Este, queríamos hablar con Ricky para resolver el problema de la criminalidad en Puerto Rico. Primero yo pienso que, lo primero primero a la suelta, además de la educación, que deberían subir el sueldo a los policías, full, de corazón. Yo sé, no te quiero meter en ningún lío, pero era para ver si él es como yo pensaba, no sé si es 24-7, ¿no? ¿Él está durmiendo? Tiene que estar durmiendo, porque él no anda para el cara. Anda para el cara, ¿qué anda para el cara? Yo no sé qué es eso. No, pero felicidad y gracias por la labor, de verdad, en serio. Es que creo que es un poco obvio, y es que, hermano, hace falta, hace falta, hace falta educación, yo creo que ese es el detalle. Tanto educación, ¿no?, en lo que es la escuela, como también en el hogar. El problema es que todo el mundo se quiere echar culpa, todo el mundo quiere también dividir a veces las causas y empezar a pensar que es por alguna razón. En realidad estoy bien loco y lo único que quiero decir es que... No, y creo que, cabrón real, podemos hablar sobre lo de la... Si podemos entrar y hablar sobre la ola criminal y la criminalidad en Puerto Rico, educación, etcétera. Si sobra tiempo, podemos hablar de lo de la tercera función mía, pero... Ah, también, si él le mete en uno, pero para mí lo más fundamental es la criminalidad. Duro, ustedes arriesgan la vida, pero ustedes están ahí como un blanco, la verdad. Y yo lo he visto con familiares míos, pero no lo hago en mala onda, lo hago de que pienso que hace falta. Y son bien de estos queridos en Puerto Rico, los dos. Y es querido en Puerto Rico. No, gracias. ¿Cómo estás, hermano? Bien, nosotros bien. Todo bien, brother. El placer. A los grandes de Puerto Rico. A los más grandes, el orgullo de Puerto Rico. Los que están dando la cara por nosotros. Ahí está. Ahí está.